A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc, la mejor información, todo un mundo de emoción, con Edith 10, con Edith 10, con Edith 10. Hoy de hoy me acompaña el nutriólogo y especialista en fisioterapia, David Manrique, que ya nos tenía muy abandonados. Doctor David, gracias por visitarnos nuevamente. Gracias por la invitación, Edith. No, al contrario, un placer, ya te extrañábamos. Gracias. Pero ahí andabas en la farándula, pero ya tenemos de vuelta. Muchas gracias. Mucho gusto. Y vamos a hablar de un tema, a ver si ustedes han escuchado hablar. Yo tenía otra noción de esta palabra, se llama la cándida. ¿A ustedes qué se les viene a la mente? A ver, doctor, pues tú platicanos, ¿qué es la cándida? Mira, creo que ya tienen bastante tiempo y más en la actualidad, digamos alrededor de unos 20, 15 años, este problema en la población porque es una levadura, básicamente lo vamos a entender como un hongo, que vive con nosotros. Es más, con nosotros entendamos que viven virus, viven bacterias y viven hongos. Y deben de mantenerse en cantidades pequeñitas para no causarnos síntomas o enfermedades. El problema es que en la actualidad comemos muchas harinas. Pareciera que yo, cada que vengo a tu programa, hablo mal de la industria, de la repostería, de los panes, pero no es como tal el que estos alimentos sean malos o sean veneno para nosotros. El problema es la cantidad en la que la consumimos, la frecuencia. Claro, hay gente que diario come, bueno, cena, pan, ¿no? Con leche. Es como un hábito en las casas. Mira, pan, leche, refresco, exceso de dulces, todas estas papitas fritas y antojitos. Ay, no me digas que sí se me antojó. Mira, el problema es que... Es que es una realidad, pues yo soy fan de las papas fritas. Bueno, los hongos se alimentan de estos azúcares. Santo Dios. Los empiezan a fermentar en tu estómago y entonces ayuda a que crezcan más. Entonces, tú los mantenías en una cantidad muy pequeñita, microscópica. Que estaba bien hasta cierto punto, ¿no? Sí, sin calzar molestia. Porque igual dicen que si no tenemos bichitos por ahí nos hace daño porque no somos inmunes, porque somos más susceptibles a enfermarnos. Es parte de nuestra flora, bueno, vamos a llamarle ahora microbiota. Antes se entendía como flora bacteriana. Flora bacteriana nada más se refiere a bacterias. Ahora tenemos virus, tenemos hongos y tenemos bacterias. Entonces, le llamamos microbiota. Se encuentra en el estómago, se encuentra en la piel, se encuentra en vía subináquil. Ahora, ¿qué resulta cuando estamos hablando de la cándida? Empieza a haber muchos problemas a nivel del estómago. Hay gente que ya lleva varios años tomándose sus frazoles, que le decían que tiene gastritis, que tienen colitis, que se toman sus botellitas estas alcalinizantes. Oye, que ya es como si fuese juguito, ¿no? Se la toman y comen, y se la toman y comen. Sí, pareciera una costumbre en los mexicanos. Luego, si trabajamos en oficina, es como de, pues, tómate tus pastillitas, tómate tu fresquito, al fin con eso se te quita la molesta. Resulta que no están más que disfrazando la enfermedad. Y es que, les digo, con estas dietas, con el consumo de antibióticos también, muchos antiinflamatorios, favorecen a que se pase de un grado de acidez normal a un exceso de alcalinidad en el estómago, lo cual favorece a que se desarrolle más, se reproduzcan más estos hongos. O sea, lo empeora. Lo empeora. Entonces, no malentendamos el que es bueno el llevar una dieta alcalina, más no excederse y no abusar de los alimentos, pues, que van a favorecer a que se estén alimentando estos hongos, estas levaduras. Y entonces, ¿la cándida es como el monstruo que tenemos dentro del estómago o qué pasa? ¿Has visto cómo se produce? Sí, no te burlas. Pues, es que a mí me gustan bolitos, que nos lo expliquen con bolitas y palitos. Y es la mejor forma de que lo entienda el público, porque imagínense estas pelucitas que se le generan a la fruta cuando ya se echó a perder. Ay, sí, se ve bien feo. Sí, que son blancuzcas, verduzcas. Así están en nuestro estómago, pero empiezan a crecer en cantidades abismales. Entonces, cuando la gente dice, es que yo ya estoy curtido, yo como de lo que sea, yo me voy a comer mis tacos de barbacoa, todo el mundo se enfermó, yo no me enfermo. El problema es que a la larga empezamos también con problemas de las articulaciones. Entonces, poco a poco, estas levaduras van transportándose a lo largo de nuestro organismo y entonces empiezan a dañar otras áreas. Hay gente que tiene muchos dolores a nivel del homóplato, en la espalda. Y entonces también es una forma en la que empiezan a generar inflamación en las articulaciones de estas levaduras. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de tratamiento hay que llevar. Hay minerales muy importantes como podría ser el zinc, el cobre. ¿Escuchamos cobre? ¿Cuándo nosotros consumimos cobre? Bueno, es importante en la dieta. Hay diferentes alimentos que nos aportan las cantidades necesarias para que se mantenga un equilibrio entre el zinc y el cobre. ¿Qué alimentos pueden tener cobre, doctor? Bueno, aquí hacemos mucho énfasis a lo que serían principalmente las oleaginosas, las semillas, también la carne, el huevo, el pescado, pero en muy pequeñas cantidades. Algo que favorece bastante a mantener el equilibrio entre estos minerales, llegan a ser las algas. ¿Alguien ha escuchado de las algas koyi, de la alga espirulina, de todas las algas azules? Todo esto nos favorece bastante. De hecho, las venden en estas tiendas naturistas en botecitos muy económicos como pastillitas. Sí, escríbanme a lo que son las redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba Nutricion Dave, se escribe Dave. Y en Facebook igual como Nutricion Dave. Ahí les puedo dar información sobre de dónde conseguir estos suplementos. Y es todo natural. Todo es natural. Todo es natural y nos ayuda a nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué síntomas podemos llegar a tener, doc, si es que nosotros ya tenemos esta cosecha dentro de nuestro estómago? Sí, algo muy común en la gente, en deportistas, inclusive muchas chicas que nos van a ver a consulta, son los problemas en la piel. Obviamente, cuando se hace en el papanicolao, pues observamos que ya ha cambiado el pH en el área de las mucosas. Y esto obviamente empieza a generar muchas molestias, irritación, comezón, ardor. En la piel, obviamente, podemos notar enrojecimientos, irritaciones. Y todo esto porque no hemos manejado una buena alimentación, porque no hemos podido cambiar bien ese pH para que no se estén desarrollando estos hongos, que son muy molestos. Inclusive hay pacientes que llegan a la consulta con muchos problemas de irritación en sus manitas, irritación en el área del cuello, irritación en los talones, en las plantas de los pies. Y, pues bueno, al principio los tratan como una psoriasis, pero no se había investigado bien realmente qué es lo que estaba generando este problema. Sí. Entonces, aquí hay que ver el tipo de alimentación. Como te comentaba, también hay cremas que le pueden favorecer bastante a los pacientes. En un principio, para atacar a la cándida, como te mencionaba, hay que cambiar el pH. Y, ¿por qué no buscar un equilibrio entre estos minerales, entre lo que son los nutrimentos? Les mencionaba yo al principio del cobre y del zinc. Pero también es muy importante el selenio. Es muy importante la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, que son antioxidantes, que ayudan también bastante a la piel. Hablemos de la gente que lleva una dieta vegetariana. Yo siempre he sido pro alimentación sana, lo que es la alimentación vegetariana. Pero también, si nos excedemos y llevar una mala alimentación vegetariana, puede favorecer también a que haya un desequilibrio de estos minerales que te mencionaba y que empiecen a desarrollarse estos hongos. Entonces, uno dice, se confunde. Pues, si yo estoy haciendo las cosas bien, yo ya no como carne roja, yo ya no como pollo que contiene hormonas y toxinas, no todos los pollos, no toda la carne. Pero una gran mayoría ya contienen muchas sustancias tóxicas que favorecen a que haya estos desequilibrios en el cuerpo. Entonces, yo llevo una dieta vegetariana, pero también si llevamos una dieta vegetariana, consumimos muy bajas cantidades de zinc, muy bajas cantidades de cobre, del que es orgánico, del que es necesario para nuestra dieta. Y entonces se favorece al crecimiento de estos fondos. Yo creo que la conclusión sería tener un equilibrio en nuestra vida, ser lo más sano posible, pero con información. Porque a veces pensamos que a lo mejor por comer pura lechuga, vamos a estar sanos y fuertes y nos ven muy bien. Y no tenemos este balance, como tú no lo estás platicando, para cuidar nuestro cuerpo. Y al fin y al cabo, y que a la larga, pues me imagino, las repercusiones son fuertes en nuestro organismo. Es un excelente comentario porque baja el sistema inmune. Entonces, yo los invito a que se hagan un estudio de laboratorio, que vean en las redes sociales, en toda la información que aparece en pantalla para ponerse en contacto con nosotros. Y que determinemos bien si este hongo, esta levatura, la cándida albicans, es la que les está generando tantos problemas en cuanto a su salud. O tal vez sea alguna bacteria, sea otro problema. Pero checarlos. Y como dice el doctor, pues hacer este estudio. Y por supuesto, ir con expertos en la materia, donde pueda haber un balance con los doctores Marrique, donde utilizar la medicina oleopata con la medicina homeopata. Van de la mano. Y eso es muy importante. Recuerden, pueden contactarlos al 5525 1895. O como él lo dijo en su Facebook, Nutricion Dave. Ahí está apareciendo en pantalla. Y en el Twitter, arroba Nutricion Dave. Ahí está apareciendo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Siempre un gusto. Gracias. Pues a cuidarse, de verdad. A hacerse su chequeo médico, sus estudios de sangre, como lo dice el doctor. Todo es para tener una mejor calidad de vida. Ya nos vamos. Esto es A las 10 con Edith 10. Nos vemos la próxima. Sin antes decirles, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las 10 con Edith 10. A las 10 con Edith 10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida. Estás en croc. La mejor información. Todo un mundo de emoción. Con Edith 10.